El Cerro de la Muerte registró la segunda ráfaga de viento más importante a nivel nacional durante el lunes 9 de enero, alcanzando los 66,8 kilómetros por hora, según el Instituto Meteorológico Nacional. En una quinta posición estuvo el Cerro Chirripó, con una ráfaga de 41.6 kilómetros por hora. Aunque estas velocidades son importantes, el experto consultado por TV Sur explicó que están por debajo de los años anteriores. Por ejemplo, en enero de 2023, la ráfaga más alta en el Cerro de la Muerte alcanzó los 69 kilómetros por hora. En enero del año pasado fue de 77 kilómetros por hora. Lo mismo sucede si comparamos diciembre del 2022, cuando la velocidad más alta en ese punto fue de 89 kilómetros por hora y en diciembre del 2021 fue de 112 kilómetros por hora. Entonces vemos que sí, también si comparamos en estos primeros días del año, las ráfagas de este año, del 2023, han sido más bajas que las del 2022. Y también lo hemos observado no solo ahí en el Cerro de la Muerte, sino también en otros puntos estratégicos donde tenemos estaciones. Y otros factores que también indican, por ejemplo, que este año no está siendo tan ventoso como otros años. Y creemos que esta es una condición que también podemos atribuirle al fenómeno de la niña. En el Pacífico Sur, ambos cerros son los puntos más ventosos en toda la región. Es esa zona, la del Cerro de la Muerte y también la del Cerro Chirripó, que es otra zona muy ventosa por estar más expuesta, ¿verdad?, y por su altitud, que también nos muestra un patrón similar en términos del comportamiento. Aunque algunas veces, ¿verdad?, esta zona del Cerro de la Muerte se comporta más ventosa que el mismo Cerro Chirripó, pero eso es en promedio. Ambas zonas andan muy parecidas. Los expertos piden precaución a las personas que visitan el Cerro de la Muerte o el Chirripó por las ráfagas de viento y las bajas temperaturas. Hay muchas personas que aprovechan también estos días que no son muy lluviosos para hacer expediciones, caminatas o hacen algún tipo de actividad al aire libre en estas zonas que además son muy frías, ¿verdad? Porque ese es otro parámetro que sí ha cambiado mucho con respecto al año pasado y quizá mucho más que el viento, que las temperaturas sí están siendo mucho más bajas que el año pasado, incluso llegando a valores casi cercanos al punto de congelación, que también atribuimos al mismo fenómeno del niño que crea temperaturas más bajas, no solo en el mar, sino también en el aire. En la zona piñera en Buenos Aires, durante el lunes, se registraron velocidades que alcanzaron los 30 kilómetros por hora.